Cuando fui a hacer la prueba, yo estaba al 90% convencido de que era coronavirus, ¿no? Di positivo en coronavirus, en COVID-19. Bueno, he estado una semana ingresado y ayer por la noche me dieron en el alto hospital área. O sea, llegué a casa ayer a las 10 de la noche. O sea, es mi primera noche de vuelta otra vez a casa, ¿no? Es muy importante llamar para interesarse. ¿Cómo vas? Después de comer, escuchaba música. He visto muchísimas pelis. Mi mujer me decía, aprovecha para ver todas las pelis que no voy a ver yo contigo. Marvel, Star Wars, todas estas. Que sí que se puede, que hay que luchar, que hay que comer muy bien, puesto que el sistema inmunológico es lo que está combatiendo el virus. De un día a otro te quitan el oxígeno y de un día a otro te dicen que te van a dar el alta. Entonces es súper emocionante porque de no ver la luz al final del túnel, de repente para arriba, ¿no? Y luego es súper emocionante cuando llegas a casa que se pusieron todos los niños a aplaudir. Las personas no estamos aisladas y es una paradoja, ¿no? Que nos tengamos que aislar para entender que estamos todos conectados. Un sentimiento también de responsabilidad, de intentar ayudar y de concienciar a todos tus amigos a que esto es serio. Aquí en esta llamada ha sido la primera vez que he visto a Fernando cara a cara. Me ha ayudado un montón, Pedro. Muchísimas gracias. Sí, bueno, a mí también. A mí también me ha ayudado mucho. Y quería tocar una pieza que va sobre ese apoyo que tanto necesitamos ahora y que tanto se está dando. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.